pues que creen que ya le salió la segunda mansión del bienestar a rocío nale la corrupta de la transformación de cuarta ayer esta persona arturo castañe que me puse a investigar quién era la verdad hay una historia bastante triste detrás de esta persona que bueno será motivo de otro vídeo seguramente pero bueno vamos a hablar de lo que él dijo que iba a hacer ayer en el tuit que les compartí donde se hablaba de esta mansión del bienestar de rocío nale dijo que iba a seguir sacando a la luz otros lotes y otras cositas que tenía la candidata zacatecana al gobierno del estado de veracruz y hoy presenta otra fíjense nada más cómo está esta historia familia dice la señora de zacatecas rocío nale es la dueña de la mansión en el fraccionamiento el dorado yo no miento aquí la información completa que les ofrecí la señora rocío nale compró el terreno y construyó la casa misma que puso a nombre de su sobrina maribel hoyos peña hija de maribel peña peña hermana de josé luis peña peña esposo de la señora de zacatecas la casa tiene un valor superior a los 50 millones de pesos su sobrina maribel no tiene la capacidad económica para construir una residencia de sus de esas características y valor es una persona joven sin ingresos relevantes maribel hoyos peña quien prestó su nombre declaró que pagó 4 millones 970 mil pesos por un terreno de 737 metros cuadrados mismo que en realidad vale más de 10 millones de pesos la escritura de este terreno es la número 40 53 del tomo 75 de fecha de fecha 25 de agosto de 2020 firmado en la notaría pública número 53 de cotax la veracruz seguramente para que nadie se enterara el 6 de septiembre del año 2021 maribel solicitó licencia de construcción al ayuntamiento de boca del río veracruz mintiendo en la misma al decir que sólo construiría 359 metros cuadrados y la casa en referencia mide más de 1500 metros cuadrados de construcción habitables sin incluir los muelles para yates además de la mansión ubicada en la isla 8 del mencionado fraccionamiento la familia nale compró un lote más ubicado en la misma isla 8 es el lote número 15 de la avenida principal con superficie de 555 metros cuadrados para la compra de este lote no utilizaron prestanombres quien firmó como comprador es jose luis peña peña esposo de rocio nale quien dejó quien dijo que pagó de contado 3 millones 746 mil 250 pesos cuando en realidad el inmueble vale más de 7 millones de pesos en mi tuit anterior ofrecí toda la información sobre la escritura de este segundo inmueble comprado yo me pregunto como una funcionaria de gobierno que predica honestidad y austeridad puede construir una mansión de 50 millones de pesos o es muy ahorrativa la señora de zacatecas o la refinería de dos bocas empezó a generar utilidades también me pregunto como un jubilado de pemex como el esposo de la señora nale puede comprar de contado terrenos de varios millones de pesos en el mejor fraccionamiento de veracruz para evitar especulaciones y disipar dudas invito a la señora rocio nale que acrediten la licitud de sus ingresos pero no lo podrán hacer pues el dinero proviene de una sola fuente y se llama corrupción no mentir no robar y no traicionar es demagogia pura en los próximos días seguiré informando veracruz es de los veracruzanos y miren ya son entonces dos mansiones del bienestar la que presentamos el día de ayer que informaba esta persona arturo castañe encerrada en el círculo azul y esta otra la de la nueva sobrina digo la de la nueva que pusieron a nombre de la sobrina digo a ver la nueva que pagó de contado el esposo de rocio nale no me hago yo bolas verdad pero bueno aquí está son dos mansiones del bienestar en el en la misma isla una persona que entró al vídeo que hicimos ayer dijo que estas casas ustedes pueden checar su comentario vienen incluso se venden con un yate y que de hecho el yate lo tienen anclado en otro lado en un muelle además otra persona que entró a los comentarios dijo que esta casa la mansión del círculo azul le queda a 150 metros de donde él vive y que la gente está harta de la prepotencia de estos ineptos de estos corruptos porque llegan ahí muchas camionetas con guaruras y personas armadas para obvio para que no le vayan a hacer nada nada perdón a la corrupta rocio nale pues bueno ya son dos mansiones del bienestar muy bonitas todas ellas y fíjense en otro tweet el día de ayer este periodista que creo que es de latinos si es de latinos se encontró al esposo de rocio nale no sé en algún foro en algún evento y le cuestionó y él le responde eres un mentiroso le dice josé luis peña esposo de la zacatecana rocio nale al periodista de latinos fidel pérez sólo por preguntar sobre la casa de la riviera veracruzana de 40 millones de pesos en boca del río veracruz mi solidaridad con fidel maestro de la universidad veracruzana y si de ahí no lo sacan dice lo han visto salir de ahí es una casa muy lujosa le dice eres un mentiroso dice eres un mentiroso publica que eres un mentiroso le dice quítame el teléfono eres eres un mentiroso y ya con eso se la quitan no 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 estos están podridos de corrupción podridos de corrupción voy a estar muy pendiente de esta cuenta de hecho no la seguía creo que no no vamos a seguirla déjenme ir a su cuenta y le vamos a poner aquí la campanita para que me notifique cuando escriba voy a estar al pendiente de esto y vamos a estar también al pendiente de la forma en que podría demostrar rocio nale la corrupta que lo que se está publicando es falso tiene que demostrarlo de dónde demonios sacan para comprar este tipo de propiedades tan caras tan lujosas si no es de actos de corrupción gente de otra forma no se puede no se puede cómo puedes construirte casas así con sueldo de pensionado de Pemex que por muy alto puesto que haya tenido el señor pues no va a ser una pensión igual que el sueldo de una secretaria de estado es imposible por más que den maromas y aunque haya trabajado toda su vida es que necesitarían haber dejado de tragar para poder ahorrar estas cantidades de dinero esto es corrupción así a secas corrupción y no hay que esconderlo se tiene que dar a conocer dos mansiones del bienestar y va a seguir saliendo más información se los garantizo salud 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 salud